Que hagamos algo, te digo. Nada del otro mundo. Salir a cenar afuera. Pero, Gordo, estoy tan tranquilo hoy. Tenía ganas de estar en casa, tomarnos un vinito, mirar una serie. ¿Por qué la necesidad de salir? ¿Por qué ahora te está agarrando esta necesidad? Porque quedé embarazada a los 18 años. Prácticamente mi juventud no la viví. Quiero salir, quiero salir. ¿Embarazada a los 18 años? Sí. ¿A dónde tenías la cabeza? Entre el volante y el asiento. No, no, no me refiero a eso. ¿A dónde tenías la cabeza? ¿Adentro? No. No sé qué. ¿En qué estabas pensando eso? Ah, bueno, no sé, qué sé yo. Tenía las hormonas revolucionarias. Me aburre esta película, Gordito. Bueno, ¿qué querés hacer, Gordo? ¿No querés que te toque el pinocho con la lengua? ¿Estás moviendo la película en serio? Sí. ¿Te toco el pinocho con la lengua? ¿Me estás cargando? No. Ahora. Dale. La, 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 la